Bueno amigos, Puerto Rico ha sido designado como Hub del Caribe para Direct Relief, por lo que en la eventualidad de un desastre natural, tanto Puerto Rico como las Islas Hermanas recibirán respuesta rápida de suministros y atención médica. Cada temporada huracanes de Direct Relief colabora cercanamente con centros de salud de Estados Unidos y otros países afectados para garantizar que los necesitados tengan suministros y acceso a atención. Con la designación de Puerto Rico como Hub del Caribe de Direct Relief, se logrará que a pocas horas de que ocurra un desastre, los medicamentos y suministros de primera necesidad estén listos para entregar. Para conocer más de las implicaciones de esta designación, nos acompaña Ivonne Rodríguez de Direct Relief, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Esto es excelente noticia, que Puerto Rico sea el punto de partida, la referencia para beneficiar a otros. Esto es con manos abiertas, se recibe con brazos desprendidos. Claro que sí, en Direct Relief estamos sumamente contentos. Para nosotros en Direct Relief es beneficioso porque ahora vamos a poder responder mucho más eficiente, mucho más rápido y eficaz, ¿verdad? Por la localización que tiene Puerto Rico en el Caribe versus nuestra sede que está en Santa Bárbara. O sea que ahora la respuesta es inmediata desde Puerto Rico. Ya llevábamos respondiendo en algunos países desde Puerto Rico y nos dimos cuenta de lo tan rápido que era hacerlo desde aquí, más tenemos el equipo ya que lleva cinco años trabajando desde acá, la experiencia. O sea que ahora ya tenemos un almacén en Puerto Rico, ya tenemos en preparación para la época de huracanes que ya empezó, pero ahora entra el pico para el Caribe. Ya tenemos 25 toneladas de medicamentos. Eso es mucho material, son 50.000 libras, imagínate, de medicamentos y diferentes servicios. Sí, equipo médico, las mochilas, nosotros tenemos unas mochilas especializadas que son para primeros respondedores, tenemos sobre 135 de ellas, tenemos unos contenedores ya preempacados para la respuesta de huracanes. O sea que ya todo eso lo tenemos aquí en la isla. O sea, Dios quiera, ¿verdad? Nada pasa, pero... Pero sabemos entonces que acá es el punto de partida, Puerto Rico recibirá la ayuda correspondiente, de aquí parte para ofrecer ayuda a Islas Hermanas. O sea que es esa mano amiga que está ahí disponible también para brindar ayuda en caso de que Puerto Rico no se hubiera afectado y ellos sí, también eso se da, esa dinámica. Correcto, y Direct Relief también asignó ya 10 millones de dólares para entonces comenzar a mejorar la infraestructura en las Islas Hermanas, como lo hemos hecho ya en Puerto Rico. Y eso ya lo acabamos de anunciar ahora este verano. O sea, ¿infraestructura a nivel de diferentes personas, a nivel de comunidades, a nivel de entidad, de gobierno? Infraestructura, en el ejemplo, como para oxígeno, para guardar oxígeno, para capacidad de almacenamiento de medicamentos en frío, estructuras para energías resilientes, como solar, en clínicas de salud, por si acaso se va a la electricidad, como aquí pasa en Puerto Rico, igual pasa en muchas de las islas, pues eso le va a permitir a las clínicas dar continuidad de servicio y no tener que detener los servicios médicos en caso de que falte la electricidad. O sea, que el espacio físico donde está todo esto resguardado y donde la gente acude, donde se pueden seguir brindando los servicios, a pesar de que un fenómeno impacte y después se lleve la estructura, la infraestructura. En cuanto a la cantidad de ayuda y la cantidad de dinero que se recibe y que ustedes muy bien tienen bajo esa responsabilidad, el incremento se puede seguir dando en la medida que las ayudas se sigan brindando, en la medida que se esté canalizando esto de manera correcta. Correcto. Como ustedes saben hacerlo. Correcto, gracias. Nosotros en Direct Relief somos privados, o sea que nosotros no recibimos ayuda ni del gobierno federal ni del estatal. Todo viene de entidades privadas o personas en particular que deciden donar a Direct Relief. La parte que tiene que ver con la colaboración, ¿es voluntaria o se combinan esfuerzos de un equipo de trabajo que ustedes tienen ya especializado y se une la parte de voluntariedad o cómo se da? Sí, nosotros tenemos voluntarios que nos ayudan, sobre todo cuando estamos respondiendo a emergencias, pero sí tenemos también un grupo de empleados que trabajan para Direct Relief aquí en Puerto Rico y además tenemos nuestra sede en California que nos dan el apoyo técnico, finanzas, estalladas, todo lo que tiene que ver con comunicaciones de redes sociales, el website, todos esos detalles se trabajan desde nuestra sede. ¿Y para movilizar, por ejemplo, toda esta ayuda, ¿tienen también los vehículos correspondientes o cómo se da? Pues nosotros trabajamos a base de subvenciones a organizaciones sin fines de lucro. Ah, ya veo. Aquí en Puerto Rico hay sobre 60 organizaciones sin fines de lucro que han recibido tanto dinero como donativos en unidades móviles, vehículos todoterrenos. Bueno, de parte de nosotros, hasta el día de hoy llevamos sobre 130 millones de dólares en ayuda para Puerto Rico. Entonces, de esta forma, estas organizaciones, es como una ramificación, ¿no? Van a un punto de encuentro y de ahí se encargan ustedes, obviamente fiscalizando y viendo que todo se haga, pues de repartir las ayudas correspondientes. Correcto, nosotros somos una organización de apoyo. Nosotros vemos las necesidades que tienen esas organizaciones que son las que están proveyendo el servicio y nosotros los apoyamos con donaciones en efectivo, unidades móviles, vehículos todoterrenos, sistemas de energía solar, sistemas resilientes. Acabamos de ahora inaugurar la primera sala radiológica intervencional pediátrica en Puerto Rico. Es la primera en Puerto Rico y en el Caribe. ¿Y en dónde está ubicado? En el hospital pediátrico. Ah, en el pediátrico, aquí, cerquita. O sea, quiere decir que ustedes ahí intervinieron directamente pensando en situaciones que ya se han presentado. Correcto, todo es a modo de pedidos. Nosotros nos vienen los pedidos de las organizaciones, hacemos el estudio, ver el impacto que tiene la comunidad y entonces se aprueban esas subvenciones. Bueno, Ivonne, lo que queda es primero felicitarlos, ¿verdad? Puerto Rico se siente orgulloso y saber que somos el hub para ayudarnos y para ayudar. Y también, pues, si la gente quiere más información, ustedes tienen las redes sociales correspondientes y las plataformas. Correcto. Y cualquier cosa, nos pueden escribir un correo electrónico. El email es puertorricoarobadirectrelief.org. Cualquiera persona que tenga alguna necesidad o alguna organización sin fines de lucro, nos puede escribir. Se contacta con ustedes. Gracias por acompañarnos. Vale, gracias a ti. Vámonos. Gracias. Gracias.